Cierra la lista Lourdes Burgos, concejala de Mijas, donde su alcalde Ángel Nozal está haciendo una magnífica labor. Se trata de una lista compensada en la que, según el presidente del PP malagueño, están reflejadas todas las comarcas de la provincia. Forman parte de ellas representantes de Antequera, Marbella, Ronda, Coimbe, Vélez Málaga, Pizarra, Fongirola o Mijas. Es una candidatura que también conjuga experiencia y juventud. Estoy convencido de que hemos conseguido cerrar una candidatura símbolo de la unidad que preside el Partido Popular de Málaga, unidad y unión. Una candidatura que representa realmente los intereses de la provincia y aquí. De los 17 candidatos, 11 se presentan por primera vez al Parlamento. Entre ellos, la primera teniente alcalde de Mijas, Lourdes Burgos, quien ayer dijo sentirse orgullosa de haber sido elegida para conseguir el cambio y el progreso en Andalucía. Para no ser los últimos en ratio de profesores por alumno, para no ser los últimos en la ratio de médicos por paciente, para no ser los últimos en absolutamente todo y convertirnos en lo que debiera de ser Andalucía, que es el motor económico de España y realmente somos el vagón de cola de España y de Europa. De mantener en el silencio y en el escondite la mayor corrupción y la mayor trama de corrupción que para los ciudadanos en el futuro en la base de la sociedad y respetuosa a la vez que difícil. Es evidente que si queremos darle un cambio a nuestra sociedad, que todos los malagueños de buena voluntad lo desean, estoy segura que no me equivoco si digo con claridad que la única opción es el Partido Popular. Los populares aprovecharán estas últimas seis semanas antes de los comicios andaluces para seguir informando de su proyecto con total transparencia. Trabajaremos al unísono como siempre y al igual que hicimos en la campaña de las elecciones europeas, la marea naranja de Mijas estará presente en Mijas y en toda la provincia de Málaga apoyando al Partido Popular. Los 17 candidatos también se comprometen a representar los intereses de la provincia para que Málaga vuelva a situarse a la cabeza del empleo andaluz y llegue a convertirse en la capital económica de la región.